El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Espacio Ideal, este programa hecho para que ustedes aprendan manualidades y pintura decorativa. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene también de la empresa de Coatz Cadena. Ella es Luz Helena, la tallerista de allí, que nos va a enseñar una técnica muy bonita en el día de hoy. Luz Helena, bienvenida al programa. Buenos días, Edith. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, contarles, saludarlos primero, contarles que hoy venimos con toda la nueva colección Coatz 2014 de Cisne, lanas muy bonitas para todas las tendencias de este momento, colores muy vibrantes, brillantes, muy bonitos. Traemos como siempre dos proyectos, traemos crochet y dos agujas. ¿Qué más les podemos contar? Las toallas ya llegaron, ya para todas las señoras que van a empezar a hacer los trabajos de Navidad, ya las pueden conseguir igual que las lanas en todas las mercerías, ya están disponibles en todo el mercado. Bueno, entonces antes de empezar vamos a ver lista de materiales, para que tomen nota de materiales, para que estén muy pendientes de que todas las personas puedan entonces siempre adquirir los productos. La invitación es para que a partir de ese momento se comuniquen con nosotros al 335 80 y 94. Hoy Coatz Cadena nos tiene un premio para uno de esos fieles televidentes que siempre están allí viendo nuestro programa y también para las personas que nos ven a través de la señal en vivo en www.telecafe.gov.co. Hoy tenemos una técnica muy interesante para que todos ustedes siempre estén pendientes de nuestro programa, aprendan manualidades y estén también siempre a través de nuestras redes sociales. Aquí está la lista de materiales. Bueno, vamos a necesitar para la técnica del día de hoy la colección Cigna 2014, técnica 2 agujas, un ovillo de lana Ritmo, aguja número 8, para la técnica de crochet, un ovillo de lana New Motitas, aguja de crochet número 3. Bueno, Lucerén, también hay que recordar que durante varios años Cigna ha traído para nuestras amantes del tejido diferentes referencias, las cuales traen con ellas colores y texturas que van de acorde a la moda que define el mercado en ese momento, o sea que siempre van a estar como a la vanguardia con las texturas, con los nuevos colores esenciales para poder estar a la moda. A la moda, sí, más que los proyectos de ahora son proyectos sencillos de elaborar. También podemos decir, podemos hacer obras, abrigos, sacos, que nos demoran pues más tiempo y debemos pensar siempre que si nosotros debemos hacer un detalle o queremos hacer un detalle, entonces es algo que no sea tan demorado el tiempo de elaboración, entonces eso es lo que les traemos hoy, proyectos sencillos que en una tarde, máximo dos tardes, podemos elaborar. Bueno, interesante, entonces muy pendientes para que aprendamos en esta técnica el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con el crochet, vamos a hacer esta bufanta, ya la cantidad de florecitas, el largo, es de acuerdo al gusto, de la altura de la persona, exacto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a utilizar la lana neumótica que es de la nueva colección. 2014. 2014, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Para iniciar el crochet vamos a hacer un punto corredizo. ¿Cómo hacemos el punto corredizo? Vamos a pasar la hebra más corta de la lana, formando una argollita y luego traigo la hebra larga y la entro acá. Y ahí vamos a tener pues el nudo corredizo. Entonces ya vamos a empezar y primero para empezar a armar la bufanda vamos a hacer la florecita. O sea, lo primero va a ser la flor. Siempre vamos a empezar con la flor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer esta florecita vamos a hacer siete cadenetas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas. Estas cadenetas las vamos a unir aquí con un punto deslizado. ¿Cuál es el punto deslizado? Paso acá y con este mismo punto que traigo cierro todo. Ahí ya nos quedó cerrada la argollita. Queda el círculo. Queda el círculo ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar los pétalos y los pétalos van a quedar dentro de la argollita. Bueno, Lucelena, si quiero de pronto la flor más grande, tengo que hacer de pronto más puntos para que el círculo... Más cadenetas y más pétalos. Me quede más grande. Sí, para poderla ampliar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Después de eso vamos a hacer cuatro cadenetas. Una, dos, tres, cuatro cadenetas. Para formar cada pétalo, nosotros vamos a necesitar cuatro cadenetas y tres puntos altos dobles. Para cada pétalo. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el punto alto doble? Tenemos aquí la cadeneta y voy a pasar una y dos lazadas. Ese es el punto alto doble. Paso aquí por dentro de la cadeneta del círculo y voy a empezar a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar el punto alto? Nunca vayan a hacer esto. No vamos a elevar el punto hasta acá, ¿no? Vamos a estirar. A donde salió la hebra, vamos a empezar desde ahí a tejer. Entonces, pasamos una y pasamos dos veces. No cerramos totalmente, dejamos dos puntos sobre la aguja. Voy a hacer el otro. Entonces, nuevamente, dos lazadas en la argolla y paso dos veces aquí. Bueno, tenemos... Una y dos veces. Van a quedar tres. Bueno, esa es la primera, ¿cómo es la primera parte? La primera parte del pétalo. Ahora, otra vez. Una y dos. Porque cada pétalo va a estar conformado por las cadenetas y tres puntos altos dobles. Entonces, vuelvo y paso. Una y dos veces. Me quedan cuatro cadenetas sobre la aguja. Cuando llego a esta parte, yo voy a cerrar todos los puntos. Y ahí ya prácticamente se va cerrando el pétalo. Vamos a cerrar el pétalo. Entonces, ¿cómo cerramos el pétalo? Nuevamente cuatro cadenetas. Una, dos, tres, cuatro cadenetas. Vengo aquí dentro del círculo y voy a pasar con punto deslizado. Y aquí yo ya voy a tener el primer pétalo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir corriendo aquí para que nos dé el espacio para poder hacer todos los cinco pétalos que necesitamos para formar la flor. Entonces, nuevamente. Bueno, Luz, vamos a recibir una llamada que está ahí con nosotros desde hace ratico en el 335-8094. ¡Halo, muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Y quién está con nosotros? Liliana Mendoza. Liliana, ¿de qué parte nos llama? San Fernando, Cuba, Pereira. ¡Qué bueno, Liliana! ¿Tiene alguna pregunta sobre la técnica del día de hoy? No, para felicitar a la profesora que ella enseña cosas muy lindas. Yo ya la conozco. Ella nos da clases en unicentro y ella tiene unas manos maravillosas. Y también a usted que los programas suyos son muy bonitos. ¡Qué bueno, Liliana! Muchas gracias por estar en sintonía. Un abrazo muy grande para usted. Esperamos que siga compartiendo con nosotros en este horario y que aprenda también manualidades. Bueno, Luz, Elena. Entonces, esta es la parte como importante de la bufanda. Empezar como a darle los... La forma a la flor. La flor. Entonces, empiezo aquí otra vez. Cuatro cadenetas. Doble lazada. Bueno, cuando decimos doble lazada, como de pronto, ¿qué quiere decir allí? Para las señoras que apenas están entrando en el mundo agradable y maravilloso del tejido, Un punto alto es hacer una lazada, pasar aquí y cerrar una y dos veces. Ese es un punto alto normal. Entonces, ya a medida que nosotros debemos prolongar el tejido, que nos quede más alto. Entonces, las lazadas son las que le dan la altura al punto alto. Entonces, hay hasta punto alto de cuatro lazadas. Entre más lazadas tenga, más alto va a quedar el punto. La lazada es simplemente, tengo la cadeneta y paso la hebra aquí. O sea, envuelvo la aguja en la lana y esa es una lazada. Entonces, aquí vamos a hacer dos lazadas. Para hacer el punto alto doble, nuevamente cierro una y dos veces. Dejo dos puntos en la aguja. Nuevamente, dos lazadas. Paso una vez, paso dos veces. Me van a quedar tres puntos en la aguja. Y voy a hacer el último. Igual. Siempre voy a cerrar dos veces. Ya tengo aquí tres puntos. Entonces, ya aquí voy a cerrar todo. Cuando cierro todo, vuelvo y hago las cuatro cadenetas. Debo tener aquí cuatro puntos sobre la aguja. Cierro todo. Y nuevamente, una, dos, tres, cuatro cadenetas. Paso en el centro. Y cierro con un punto deslizado. Aquí ya tenemos tres pétalos. ¿Qué debemos hacer? Irlos corriendo. Ya, los vamos corriendo. Para que nos den espacio para hacer los cinco. Bueno, tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién está con nosotros? Aló. ¿Quién está con nosotros? Marta. ¿Marta de qué parte nos llama? Del Tulcán 2. Bueno, Marta, ¿cómo le ha parecido el programa del día de hoy? Muy bonito. Yo quiero felicitarlo por ser mi profesor y un profesor muy, muy bueno. Muchas gracias, Marta. Bien, por estar siempre ahí con nosotros. Qué bueno que le guste el programa. Del Tulcán 2. ¿Y tiene alguna pregunta para Luz Helena? No, para felicitarlo, guarita. Y felicitar a la persona que está en el taller. Muy bonito el taller. Lo felicito. Que Dios me lo bendiga. Amén. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ustedes también pueden hacer en el día de hoy participar a través de nuestra línea 3358924. Al final vamos a estar entregando un premio de Coatz Cadena para uno de sus fieles televidentes que siempre están allí pendientes de nuestro programa. Bueno, Luz Helena, esa es la parte prácticamente donde se está elaborando ya la parte final de la flor. A cerrar la flor. Vamos a recordar entonces esta lana que se está usando. Es Neumotitas de la nueva colección, colección 2014. Vemos que los colores, la textura es muy bonita. Porque viene con las pinticas, entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Esta tendencia, que las lanas así, pues nos combinan con todo, porque tienen de todos los tonos. Y que nos está ahorrando prácticamente un trabajo, de pronto, y además nos va a quedar muy bonito el degrade, porque sabemos que es como de las últimas tendencias que hay. Sí. Todo ese tipo de desgastes, como pinticas. Bueno, ya voy a cerrar aquí el último pétalo, ya tenemos los cinco, entonces nuevamente una, dos, tres, cuatro cadenetas y cerramos aquí con el punto deslizado. Ahí yo ya terminé la florecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El cordón. El cordón que une la florecita, el que no le va a dar forma a la bufanda. Entonces, ¿cómo empezamos? Esta bufanda se puede hacer hasta con seis florecitas a cada lado. Si ustedes ven aquí, todas tienen diferente medida. Entonces, yo la primera cadeneta que hice aquí, la hice de 100 puntos. O sea, tejí 100 puntos, marco con un ganchito, con un marcador de punto, marco aquí donde hice las primeras 100 cadenetas. Luego cuento 12. ¿12 por qué? Porque en esas 12 vamos a tejer nosotros 12 medio puntos, porque eso es lo que no le da la unión a la bufanda. Entonces, tejo estos 12 puntos y luego teji otra vez 100 cadenetas y termino otra vez con la flor. Esa es la primera. La segunda la hice de 110. La tercera de 120. O sea, se la van aumentando de a 10 centímetros. Se la van aumentando de a 10 puntos, de a 10 cadenetas. De a 10 puntos, sí. Y ya la cantidad de flores que uno le quiera hacer. Eso ya va al gusto de la persona. Entonces, ahorita aquí ya vamos a hacer todas las cadenetas para poder llegar allá al... A unir en el centro y que puedan ver cómo se hacen los medio puntos. Bueno, en pantalla ustedes están viendo también que si quieren más información, quieren conocer más acerca de Coatz Cadena, pueden visitar la página web www.coatzcadena.com.com. También pueden buscar en Facebook como Coatz Cadena Colombia. Allí también están muy pendientes porque los programas y además también las técnicas, ustedes pueden encontrarlas en www.coatzcadena.com. Y en el correo electrónico, si también tiene preguntas o también alguna sugerencia, cadena.colombia.coatz.com. Allí también van a encontrar los videos, los tutoriales y también el paso a paso de los proyectos para que los puedan elaborar con estas nuevas tendencias del 2014. Y también pueden encontrar el portafolio. Aquí lo tenemos, Edison, para que por favor usted lo vaya mostrando. En el portafolio están todos los productos de Coatz. Y ya los encuentran en todos los almacenes. Si las distribuyan las mercerías de todo el país, ya los pueden encontrar. Bueno, entonces es importante porque encuentran la referencia, encuentran también todos los colores, las texturas. Por eso es bueno que también ingresen a la página web. Allí también van a encontrar todo este tipo de portafolio. Los productos en www.coatzcadena.com. Miren que ahí estamos viendo las ganas que también hemos trabajado, programas anteriores. Y lo bueno que hablábamos con Lucelena es que son los tonos, las nuevas tendencias, son lo que está de moda, que garantiza también una forma de pronto más fácil para vender nuestros productos. Porque si estamos trabajando ya a la moda, a la vanguardia con las nuevas tendencias, va a ser mucho más fácil poder comercializar cada uno de nuestros trabajos. Los productos son de calidad excelente. Entonces, tenemos la seguridad de que lo que nosotros, el proyecto que vamos a elaborar va a quedar muy fino. Y que también es importante trabajar con muy buena calidad para garantizar el producto. Y además también a la vista se ve un material cuando es muy bueno y cuando no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Llegué al centro. Entonces, aquí debemos prestar atención en que, ¿cómo voy a unir yo esta tira? Porque pueden ver que tiene derecho y tiene revés. Ajá. Entonces, siempre vamos a empezar a unir por el derecho del tejido. Debemos tener eso en cuenta. Entonces, ya voy a empezar aquí. ¿Qué voy a hacer? Llego aquí en el primer punto y voy a empezar a pegar aquí con medio punto. O sea, sobre cada punto anterior vamos a hacer un medio punto. Y esta aguja que se está utilizando en este momento, ¿no? Esa aguja número tres es de Cobas también. Bueno, y también... Son muy buenos estos productos. También hay otro tipo de productos que se están manejando ahora. Ah, sí. La mini máquina que es excelente. Esa también ya la encuentran en todos los almacenes. O sea, esta máquina... No tenemos disculpas. Podemos coser donde estemos porque es muy práctica de llevar. Muy, muy buena. Yo la he utilizado mucho. Es excelente. Es un buen producto. Entonces, les recomendamos a las señoras amantes de la pastura... Es una muy buena inversión, Luz. ...que hagan esa inversión porque la verdad es un producto maravilloso. Yo la he enseñado a muchas señoras a manejar la máquina ahí. Y es fácil poder manejarla. Sí, es igual a las otras máquinas. Bueno, entonces ya aquí terminé la unión de la tira. Entonces, ¿qué hago otra vez? Voy a hacer las cadenetas, como les explicamos ahora. Ahora, cada flor tiene un aumento de 10 cadenetas para que se vea la... La cadeneta esta sencilla, ¿cierto? Esta cadeneta sencilla. Entonces, yo hago ya la tira de cadenetas y empiezo a hacer la flor del otro lado. Para que ustedes aprendan a hacer tanto la flor del inicio como la... La final. ...la flor del final, exacto. Nuestra línea está disponible 335-8094 para que llamen y participen con nosotros. A través de esta línea, en el día de hoy, Coatz Cadena nos va a regalar una ancheta para una de ustedes. Fieles televidentes, siempre a nuestro programa. La cita que tenemos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Acá por nuestro canal regional Telecafé. Recuerden que ustedes también pueden ver la señal en vivo a través de nuestra página www.telecafé.gov.co. Hoy una técnica muy bonita porque yo sé que realmente podemos hacer de estas bufandas y se van a vender muy fácilmente. Claro, y de un ovillo nos pueden salir dos o tres bufandas. Incluso las podemos hacer combinadas, no pueden ser en un solo color. Podemos hacer una tira en un tono, otra tira en otro y pues va a quedar también muy bonita. Ya eso es la creatividad del ingenio de las señoras. Y vemos que estos accesorios se están ahorita utilizando mucho y más lo que cabe resaltar es también las texturas nuevas que realmente cuando una empresa proporciona todo este tipo de acabados es mucho más fácil para nosotros de pronto poder comercializar el producto porque se están trabajando en las nuevas tendencias y en este 2014 trae ya los colores que complementan la paleta de primavera-verano y otoño-invierno evocando los hermosos paisajes coloridos que ilustran esta temporada. O sea que siempre vamos a encontrar un buen producto, muy buenos colores y buena textura para realizar nuestros trabajos que también es otro punto muy importante que nos puedan ofrecer de pronto las empresas esto para poder nosotros comercializar muy bien cada uno de nuestros trabajos. Y cuando la lana está en textura entonces se facilita más para tejer porque hay señoras que de pronto no se atreven a hacer puntadas. Entonces como hay ya, ahora les vamos a mostrar un número bueno de las lanas que tenemos aquí, la mayoría de ellas ya tienen textura, entonces las señoras tienen que hacer tejidos más sencillos porque como la lana ya tiene textura no es necesario hacerle puntadas. Ya trae el complemento importante. Entonces ya es, se teje básico, sencillo y ya la lana sola con el color y la textura que tiene nos garantiza pues un trabajo muy bonito. Entonces que vamos a hacer aquí, ya hice las cadenetas que, 130 cadenetas, hice las 130 cadenetas, para hacer la argolla de la flor necesitamos 7 cadenetas. Entonces voy a tejer las 7 cadenetas adicionales para poder hacer la flor. Bueno, vamos entonces a recibir otra llamada que está con nosotros en el 335-89-24. Aló, muy buenos días. Buenos días, Edison. ¿Quién está con nosotros? Patricia Aguirre. Bueno, Patricia, ¿de qué parte nos llaman? De aquí de Cuba. Bueno, Patricia, ¿cómo le ha parecido la técnica del día de hoy? Ah, me parece fascinante porque yo soy una que yo casi soy negada para el crochet y con ella he aprendido a trabajar el crochet. Ah, qué bueno, nos agrada mucho que... Con Lucelena. Qué bueno, ahí está entonces Lucelena también. ¿Tiene alguna pregunta para ella acerca del proyecto? No, ella explica muy bien y también su programa me parece fabuloso, yo siempre lo veo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Un abrazo muy grande para usted que siempre está allí pendiente de nuestro programa. Esa es la idea, que a través de él ustedes aprendan mucho las manualidades y que le saquen provecho a cada una de las técnicas que traemos acá a nuestro programa. Bueno, entonces ya hicimos las siete cadenetas, entonces voy a cerrar acá. En este paso vamos a hacerlo muy despacio para que ustedes vean cómo vamos a hacer la otra flor. Entonces paso aquí y cierro normal con el punto deslizado. Ahí tengo la argolla. Ya está la argolla. Entonces aquí para yo poder empezar la argolla, ¿qué tendría que hacer? Voltear para acá para empezar. Si yo hago esto, la flor me va a quedar al revés. El tejido final va a quedar por este lado, entonces se va a notar. Entonces yo qué voy a hacer, que aquí lo que necesito pues, atención. Vengo aquí, estoy en este punto, como yo debo tejer es de este lado hacia este, entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar la lana por debajo de la cadeneta, la lana por debajo de la cadeneta y voy a pasar a este lado y voy a hacer otro punto deslizado. Entonces ya traje a este lado mi cadeneta. Entonces ya garantizo que la flor me va a quedar al derecho. Listo. Listo. Importante ese paso, Luz Helena. Sí, yo lo voy a repetir. Vamos a repetirlo para irnos a comerciales. Cerré aquí esta parte. Sí, me queda la cadeneta a este lado. Como yo debo trabajar de esta manera para que la flor quede al derecho, entonces ¿qué hago? Paso la hebra por debajo de la cadeneta, la hebra por debajo de la cadeneta y vengo aquí, traigo esta hebra y hago un punto deslizado. Y ya teniendo el punto deslizado a este lado de la cadeneta, yo ya aquí puedo empezar a trabajar nuevamente la flor. ¿Cómo la trabajamos? La anterior. La anterior, igual, y ahí ya queda completa la explicación de la bufanda. Listo, Luz Helena. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros a través de la línea 335-8924 o también a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Espacio Ideal en Twitter y también en Facebook. Vamos a la pausa y ya regresamos acá por nuestro canal regional Telecafe. Un saludo muy especial para Teresa Gaviria que está con nosotros a través de nuestras redes sociales, al igual que Patti en Cartago, fieles televidentes de nuestro programa. La línea sigue habilitada para que ustedes participen 335-8924. Un tema muy interesante con unos productos realmente muy buenos, muy bonitos, además también para poder elaborar todo este tipo de trabajos. Bueno, Luz Helena, ¿qué vamos a ver en este momento? Bueno, vamos a hacer esta hermosura de bufanda. Esta bufanda la pueden tejer en 3 horas. Yo la tejí en 3 horas. Una persona que de pronto teja más despacio puede gastarse toda la tarde. Me refiero a ese tiempo para indicar que es muy sencilla de elaborar. Bueno, Luz Helena, vemos que esta textura es muy, muy suave. Estamos trabajando con la Ritmo. Sí, es una textura como de terciopelo, hermosa la calidad. ¿Qué les puedo decir yo? Siempre hay que tejerla con agujas de calibre, es decir, de 8 en adelante. De grande. De 8 a 10 se debe tejer para que el punto quede bonito. Si utilizamos una aguja más delgada, entonces el tejido se va a ver como acartonado. Así el tejido queda suelto, bonito. Entonces, para hacer esta bufanda vamos a enhebrar 12 puntos. 12 puntos es para este ancho. Aquí se las vamos a colocar para que miren cuál es el ancho. Como siempre decimos, ya es el gusto de cada persona. Si la quieren hacer con más puntos, no hay ningún problema. La pueden hacer con la cantidad de puntos que necesiten. Entonces, esta, ¿cuál es la facilidad? Y por eso les digo el tiempo tan corto de elaboración que tiene. Porque siempre vamos a tejer por debajo. O sea, lo que les explicaba la vez pasada, tejidas, derecho, debajo. O sea, dependiendo las revistas que a veces nosotros tenemos, en unas aparece tejido por debajo, tejido derecho o simplemente tejido. Se sabe que van todas con el hilo hacia atrás. Entonces, así vamos a tejer toda, toda la bufanda. Aquí trabajamos con todo el ovillo completo. Esta se lleva a un ovillo completo. Y la medida final es de 1,30. Tiene 1,30 y se va el ovillo completo. Entonces, vamos a trabajar siempre todo por debajo. Bueno, ustedes pueden conocer mucho más acerca de todas las tendencias y también de todos los productos de Coatz Cadena. Visitando la página web www.coatzcadena.com.co. Ahí ustedes la van a ver en pantalla. Y también en Facebook ustedes los pueden encontrar como Coatz Cadena Colombia. También un saludo muy especial en este momento para Juanita González que está en sintonía de nuestro programa. Mandamos un abrazo muy grande y una pronta recuperación. Ya ha estado mejor. Entonces, un saludo para ella, acá, todo el equipo de Espacio Ideal. Y para todas las personas que nos ven por internet. Claro, en La Señal en Vivo. Y también un saludo muy especial para todas las personas, también nuevos fieles televidentes que a partir de hoy empiezan a ver nuestro programa. A todas las personas en la ciudad de Medellín, en esta gira que tuvimos los días pasados. Un saludo muy especial. Y también para las personas que nos ven, como dijo Luz Helena, en La Señal en Vivo. A través de www.telecafe.gov.co. En diferentes partes del mundo, en Argentina, en Perú y en Ecuador. También muy pendientes. Claro, las personas que están siempre ahí pendientes de toda la programación a través de la web. Un saludo muy especial. Y la invitación es para este próximo del 16 al 21. Nos estaremos en esta gira por la ciudad de Cali, Popayán y Palmira. Mayor información en el Facebook, para que conozcan más. Y a partir del 30 estaremos en Ecuador con nuestra gira. Bueno, recibimos otra llamada. Lomi, buenos días. Buenos días, Editha. ¿Quién está con nosotros? María Derli. Bueno, María Derli es fiel televidente de nuestro programa, ¿cierto? Sí, señor. ¿De qué parte nos llama María Derli? De aquí de Cuba. Bueno, María Derli, ¿qué tal el programa del día de hoy? Ay, divino, excelente. Una terapia muy buena, Editha. Es para hacerle una preguntita a la tallerista. Claro. Yo quiero preguntarle, que te hablo ahorita, que dicta clases en un centro. Y también para preguntarle que el año pasado estuve en un evento, que hubo en un centro de tejiendo para un hogar. Quiero que me informe sobre eso. Ah, se hizo el Día Mundial del Tejido, sí. Sí, pero este año ya se hizo y la sede fue Bogotá, fue el fin de semana pasado. Ah, bueno, de todas formas nos puede dejar el datico allí. El evento se va a realizar en Bogotá, perdón, no se ha realizado todavía. Ah, bueno. Se va a realizar en Bogotá, pues porque COAS trata de vincular a todas las señoras, pues a todas las señoras de todo el país. Entonces ya se ha hecho en Medellín, se ha hecho acá y ya este año se va a hacer en Bogotá. Entonces las señoras que quieran participar se pueden inscribir para ir a tejer. Bueno, también mayor información, es bueno que visiten la página y el Facebook, porque ahí se van a enterar prácticamente de todo lo relacionado con estas tendencias y con los eventos. ¿Qué se hace ese día? Se teje para una fundación. ¿Qué se hace? Las señoras van y donan su día de trabajo. COAS les da los hilos y las señoras tejen. O sea, es una obra social muy, muy bonita que hace la empresa. Entonces, para que las señoras que estén interesadas, pues... También pida mayor información. Por eso es muy bueno las redes sociales, porque allí ustedes se van a enterar de todos los eventos, de todo lo relacionado con ellos. Entonces, es muy importante que estén siempre enterados a través de nuestras redes sociales. Recuerden que a Espacio Ideal nos pueden seguir también en Twitter o en Facebook como Espacio Ideal. O nos pueden también seguir a través de Instagram como Arroba Espacio Ideal, para que siempre estén enterados de la lista de materiales y también de todos los invitados que tenemos en nuestro programa. Se me olvidó decirles ahora que siempre es muy importante cuando vamos a empezar a tejer, trabajar con la hebra de adentro. Sacarla que está... Sí, cada ovillo, los ovillos tienen pues dos puntas, pero hay una punta que viene siempre más abierta. En esa puntica que viene más abierta es donde está la hebra. Entonces, es más fácil tejer así, porque como pueden ver, yo voy sacando el hilo aquí. Y no se nos enreda. Exacto. Porque también hemos visto muchas veces que... Que el hilo empieza a rodar, no así, el hilo va saliendo y no se enreda, facilita pues más el tejido. Son tips de costura para que tengan en cuenta. Bueno, y por acá también vemos, Lucelena, este otro acabado. Ah, no, esa es la safari. Es muy linda. Esta textura, pues como pueden ver, tiene estas móticas aquí. Entonces, lo que yo les decía ahora, podemos tejer de la misma manera en que yo estoy tejiendo acá, siempre por debajo y la textura va a ser muy agradable. Queda muy bonita. La textura es muy bonita, sí. Entonces, les recomendamos pues para que vayan hoy mismo a todos los almacenes, a las mercerías y empiecen a utilizar estos productos, que los conozcan. Y también, Lucelena, esta me parece como muy práctica, ¿cierto? Ah, sí, esa máquina sí. Es muy fácil de manejar. Ella viene muy completa, ella trae hasta las agujas de repuesto, trae los carreteles. Y funciona con pila. Y funciona con pila o funciona con adaptador y también trae el pedal. O sea que no hay excusa de pronto para hacer pequeños detalles. Sí, aquí en la parte de abajo se le colocan las pilitas, acá. Y aquí tiene para el adaptador y para el pedal. Bueno, entonces... Y a medida que uno, aquí va un, aquí se ubica el tubino. Para que, acá, porque a veces nosotros podemos ir cosiendo y tener acá para ir de una vez devanando el carretelcito. El que está acá. Para poder devanar de una vez. Bueno, tenemos otra llamada a través de nuestra línea 335-8924. Aló, muy buenos días. Buenos días, Eizo. ¿Quién está con nosotros? Clara de Castaño, de Manizales. Qué bueno, Clara. ¿Cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy, Clara? Ay, no, a mí me encanta la malla, el crochet, me fascina. Ay, qué bueno, Clara. ¿Y cómo le ha parecido la técnica de hoy? Muy bonita, muy bien, muy bien explicada y todo. Pero yo le quería pedir un favor a la tallerista. Claro. Que haga el favor y repita el número porque no hace ni mucho que yo prendí el televisor y entonces ella no repite el número. El nudo corredizo, con mucho gusto ya lo volvemos a hacer. No, el número del teléfono de este. Ah, yo creí que era el nudo de la flor, no lo entendí. Bueno, Clara. Ah, sí, ya lo decimos. Ya lo vamos a decir y de todas formas que hay muy pendiente inscrita porque también de pronto se puede llevar lancheta y se la hacemos llegar a Manizales. Entonces ya que es inscrita, ya ahorita que le volvemos la llamada para darle la información y a todos ustedes también que siguen ahí pendientes de nuestro programa y que nos siguen a través de las redes sociales. Recordarle lo de las toallas, que también ya las pueden conseguir en todos los puntos de venta. Las toallas vienen en varios tamaños, vienen en dos tamaños para bordar, que es lo importante, que ya traen la randa del punto de cruz, pues la valladera lista. Lista. Van a hacer muchos bordados, pueden hacer el bordado florentino, pueden hacer la puntada cebada, pueden hacer el punto de cruz. O sea, nos está ahorrando también un trabajo. Sí, porque ya trae aquí lista la valladera para bordar, exacto. Y ya vemos también que hay colores navideños. Sí, ya está. Ya empieza la temporada navideña. Ya empieza navidad, sí. Con tiempo para poder vender todos nuestros productos, recuerden entonces visitar la página web www.coatscadena.com.co. Allí van a conocer mucho más, van a haber también proyectos allí, los pueden elaborar y el paso a paso. Por si usted de pronto se perdió un paso o quiere pronto elaborar otro proyecto, allí hay demasiados paso a paso para que puedan conocer más a través de www.coatscadena.com.co. Y en Facebook recuerden ubicarlos como Cadena, como Coats Cadena Colombia y el correo electrónico donde ustedes pueden también escribir todas las sugerencias o de pronto alguna inquietud. Pues recuerden que es muy fácil, es Coats Cadena Colombia y la página web www.coatscadena.com.co. La línea sigue disponible 335-89-24. Hoy con la técnica de dos agujas, muy fácil para que ustedes aprendan. La idea es mostrarles un poco acá la técnica, ustedes ya pueden cambiar las texturas, los colores, pueden hacer el proyecto mucho más grande. La idea es que vean cómo se realiza para que aprendan a utilizar también estos productos. Bueno, vamos a, para que nos alcance el tiempo y dar completa la explicación, qué vamos a hacer. Nos vamos a imaginar aquí que ya tejimos todo el total del ovillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr estos flecos? Que también es lo que le hace lo bonito. El de la bufanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo voy a rematar ya al finalizar todo el tejido, entonces, ¿yo qué hago? Voy a tejer igual los tres primeros puntos. Tejo los tres primeros puntos y los suelto. Suelto esos puntos y vengo aquí. Como son 12 puntos, entonces, tejo estos tres y los suelto. Y voy a rematar normal para las señoras que de pronto no tengan bien presente cómo se remata. Entonces, para rematar, tejo un punto normal, tejo el punto que sigue y el primer punto que tejí lo paso sobre el segundo. ¿Se devuelve? Me devuelvo. Entonces, ahora, ya tengo este punto aquí, tejo el punto que sigue y paso este sobre el que acabé de tejer. O sea, el primero sobre el segundo que tejí. Entonces, tengo este aquí, tejo el que sigue y paso este por encima. Tejo por encima y paso por encima. Aquí ya finalicé. Siempre trata de devolverse, ¿sí? Se devuelve. Entonces, ¿qué hago aquí? Suelto. Suelto los últimos tres. Aquí voy a cortar. Corto aquí y paso el hilo dentro de este último punto que me quedó para poder cerrar el tejido. O sea, para rematar que no se nos... Y aprieto acá. Entonces, aquí ya me quedaron. Seis puntos del centro rematados. Dejé tres aquí sueltos y tres acá. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a desbaratar. Miren cómo se desbarata. Voy a desbaratar de esta forma, miren. Vengo aquí en esta esquina, tomo la hebra y la suelto. Vengo aquí a la esquina, tomo la hebra y la suelto. Ahora, para hacer los flecos, sí, siempre pueden hacer aquí, decir, pueden hacer 20 puntos, pero siempre en el orillo vamos a dejar tres y tres. Porque si ya dejamos más puntos, ya el fleco ya va a quedar ya muy largo. Como que se distorsiona. Sí, entonces ya no se va a ver bien. Y esto es lo que voy a hacer hasta el final. Voy a soltar el punto, miren. Aquí llegué al final. Ya solté un lado y hago lo mismo al otro. Entonces vengo siempre del centro hacia afuera. Y voy soltando. Vamos a recibir entonces una llamada del día de hoy. Que vamos a estar entregando acá en nuestro canal regional Telecafé. Vamos entonces a recibir una llamada a través del 335-8924. Hola, muy buenos días. Hola, Edithon, buenos días. Buenos días, ¿quién está con nosotros? Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, ¿de qué parte nos llama? En Manizales. Bueno, ¿qué tal está el día en Manizales hoy, Diana? Ay, está lindo. Bueno, ¿y cómo le apareció la técnica del día de hoy de nosotros? No, pues es que a mí todos estos programas me encantan porque enseñan muchas cosas muy lindas. Qué bueno, Diana, ¿y le has sacado provecho a nuestro programa? Yo sí, mucho. Ah, eso es lo interesante. Empezando por los hexágonos que nos enseñó Luz Helena hace mucho rato, ya como a principio de año. Sí, hace ratico ya. Sí. Edithon, de todas formas yo te felicito por tu programa, es excelente. Y quería preguntarle a Luz Helena una cosita, y es que para hacer uno un chaleco en malla, uno lo puede hacer sin ciza ni nada. O sea, para hacerlo entero, hace las dos partes aparte y solo le saca el cuellito ahí y listo. ¿O qué más tiene que hacer? Lo puede hacer en una sola, un solo tejido. Le va a dar los teléfonos, si usted con mucho gusto me llama y yo le explico porque aquí ya no alcanzamos. ¿Ahí? Puede llamar al 337-0133, al 314-684-8804. Con mucho gusto yo ahí le atiendo y le puedo explicar. Ay, tan linda, Dios la bendiga con esas manos tan maravillosas. Muchas gracias, mi amada. Listo, Diana, gracias por participar con nosotros. La línea sigue disponible, 335-8904. Ya vamos a recibir entonces esa última llamada para entregar el premio del día de hoy a uno de nuestros fieles televidentes que siempre están pendientes de Espacio Ideal, que nos siguen. Y también la idea es que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que participen con nosotros. Ahí tenemos la llamada. Aló, muy buenos días. Muy bien, los televidentes siempre están pendientes de Espacio Ideal, que nos siguen. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién está con nosotros? Ay, gracias. ¿Cómo es su nombre? María del Pilar Aguirre. Bueno, María del Pilar, ¿de qué parte nos llama? De Pereira, de San Fernando. Bueno, María, una pregunta. ¿Tiene alguna pregunta para Luz Helena en el día de hoy? María del Pilar Aguirre. Bueno, María del Pilar, ¿de qué parte nos llama? María. Sí. ¿Tiene alguna pregunta para Luz Helena en el día de hoy? Sí, para preguntarle por lo que está haciendo ahora, en este momento. Sí, cuénteme, ¿qué necesita? Sí. Bueno, recuerden que cuando ustedes se comunican con nosotros, deben de bajar el volumen a su televisor para poder acoplar la llamada y conversar bien. María, regáleme por favor un número del 1 al 35 para entregar el premio el día de hoy. Para preguntarle, para lo de los flecos. Bueno, vamos a ver ya. Se desbaratan tres puntos al final, al principio y al final del tejido. Dejamos tres puntos sueltos y luego los desbaratamos y ya nos quedan los flequitos. Ah, listo. De esa manera se hace. María, regáleme por favor un número del 1 al 35 para entregar el premio de hoy. El 5. Bueno, el premio es para el número 5, es para Claudia Ramírez. Claudia Ramírez, entonces, en el día de hoy se lleva el premio de Coatz Cadena. Puede reclamarlo acá en nuestro canal de Jornal Telecafé. Ya nos comunicamos con ella para decirle que ya puede venir. Bueno, Luz Helena, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Silvia. Por compartir con nosotros estas puntadas. Esperamos entonces seguirla teniendo en nuestro programa. Claro que sí. Y la invitación es para que visiten también la página www.coatzcadena.com.co y puedan conocer mucho más acerca de todos estos proyectos. Ya vienen entre mujeres con muchos temas de interés para que todos ustedes sigan la programación de nuestro canal regional Telecafé. Espero que les haya gustado esta técnica y que sigamos haciendo de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.